Voy a cantar un corrido de dos bebés atrevidos Pasaban haciendo bromas por toditos los tejidos Tomando coñate el bueno con toditos sus amigos Se celebraba una boda en el rancho de la Mora La fiesta era al aire libre a petición de la novia Quería que el viento llevara la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena con la banda del recodo También Explosión Norteña y Juanel de los Cachorros Llegaron los invitados, se arrimaron a una mesa El mesero les decía, quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta, a mi traime a esa princesa Su compañero le dijo, eso no te lo permito Sé lo que tú estás pensando, pero es bastante delito Eso Dios no lo perdona, el matrimonio es bendito A eso de la medianoche, cuando el demonio anda suelto Pesco a la novia de un brazo y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante, se estrellaron en un puente Así acabaron las bromas de aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, aún tiene a los cachorros Tiene tres días y tres noches con la banda del recodo Tiene tres días y tres días